Los aguaceros del martes dejaron reportes de afectaciones en varios puntos del Pacífico Central y Sur. Particularmente en el Pacífico Central y el Pacífico Sur de nuestro país. Los cantones de Garavito, Parrita, Quepos, Buenos Aires son los más afectados. Las viviendas en estos cantones también han sido reportadas con daños muy importantes y se continúa en la evaluación de los mismos. Desde la Comisión piden precaución para esta noche por el posible aumento en las lluvias en esta parte del territorio nacional. Para el día de hoy se espera el tránsito de la onda tropical número 44 sobre el territorio nacional, lo cual puede acelerar las lluvias, sobre todo en horas de la tarde y la jornada nocturna. Ante ello debemos estar muy atentos, sobre todo la población que habita en zonas de alto riesgo o si debemos utilizar nuestras carreteras durante esa jornada, tarde y noche, que es cuando se espera la mayor cantidad de lluvias. Recordar que la Comisión Nacional de Emergencias mantiene el estado de alerta roja para el Pacífico Sur. En Golfito todavía hay personas en albergues por el paso de julia y las lluvias posteriores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!